Fuera de micrófono estábamos hablando de algo que dije, ah, eso es importante, dijimos acá, que es el tema de las mujeres en bomberos. Importantísimo. Sí. Yo creo que vamos a lo mismo que dije cuando comenté que costó llegar a un presidente bombero. Bueno, el tema de las mujeres también costó mucho. Me imagino. Hubo gente que, entre los que me incluyo, con muchos más, con el entonces jefe Ricardo Burgo, que nos costó muchísimo hacerle entender a las autoridades de ese entonces, a los presidentes, a los secretarios, que ya tenía que haber mujeres, que ya no daba para más, y que una institución del porte, del tamaño y de la importancia de Berisso, cuando ya es encenada, sin ir más lejos que Bessonoló, está hacía 10 años que las tenía. Pero bueno, se logró. Hoy están integradas. Tenemos una, dos, tres suboficiales dentro del cuerpo femenino. ¿Hace cuántos años empezaron a entrar? Más o menos, te voy a decir exacto, no me lo acuerdo, pero entre 12 años, más o menos. Que la última camada de los que ingresó, creo que ustedes lo vieron en la historia de los bomberos, hay más mujeres. Sí, sí. Hay más mujeres. Y la mujer cuando se la, digamos, se abren las puertas, empieza a ocupar los espacios. Mirá, empieza a ocupar los espacios y realmente lo hace bien. Nosotros no hemos tenido problemas, y si no, hoy no serían suboficiales. Quiere decir que están dedicados. A ver, de hecho, creo que uno de los mejores promedios, o dos, fueron mujeres. ¿Cómo se ingresa a bomberos? Ingresar a bomberos es, digamos, lleva un curso de capacitación muy exigente. Primero, vamos a partir. Para ser bomberos no tenés que tener antecedentes de ningún tipo. Bien. Segundo, vivir en la jurisdicción donde vos vas a prestar servicio. O sea, sos de briso. Porque tenés que estar ahí. Tenés que estar, sí. Tercero, bueno, tener los estudios secundarios completos. Sométerse a un examen psicofísico y empezar al curso. El curso, a veces que se da sin pacientes, es un curso de un año. Es un curso de un año donde después... ¿Podés quedar o no podés quedar? No, no. La realidad es que arrancan casi 40 y llegan 6 o 7. Es bastante, así de exigente. Es exigente como un trabajo. Y muchos se cansan. Muchos ven que no es el camioncito rojo tocando la cienera, sino que hay un montón de compromisos. Que es lo que yo decía al principio. Pero bueno, llegan. Llegan y lo bueno es que están llegando muchos profesionales. O sea, en la última tirada hubo docentes, enfermeras, un profesor de historia. Y eso le hace bien a la institución. Abre otras mentalidades. La verdad le hace bien. Sin desprestigiar, ¿no? Sin discriminar que también entre un taxista, que también nos hace bien. Pero lo bueno es que está entrando mucha juventud. Y que bueno, eso le da nuevos aires a la institución. Le da vida. Porque se conjuga aquellos que tenemos 40 años de experiencia con estos chicos jóvenes. Y eso hace más potencia todavía. Sí, estuvimos en el Día de los Veros Voluntarios. Y qué momento emotivo el del juramento, ¿no? Cuando juran. También es un desahogo para los chicos dentro de la incertidumbre. Después de tanto tiempo decir, quedaré, no quedaré. Me darán el alta, aprobé, cumplí, no cumplí. Y al tomar ese juramento creo que es un desahogo como diciendo, el primer objetivo lo cumplí. Después viene mucho más. Pero bueno, el primer paso lo di. Y en muchas cosas, adaptar el primer paso es importante. Muy. ¿En qué momento del año se abren las inscripciones para este curso? Para invitar a los jóvenes y a las personas que... Durante todo el año se abren las inscripciones. Por ejemplo, este curso ya está cerrado porque ya está encaminado. El del año 2023 ya han quedado algunos en el camino. Pero los que se anotan ahora lo citan para arrancar en marzo del 24. Que aparte va a ser un año muy importante, 2024. ¿Qué va a pasar en este 2024, Roberto? En el 2024, bueno, creo que es un hecho histórico. Cumplen 100 años la institución. Son bomberos voluntarios de Berizos. Es la institución centenaria número 16. Cuando uno pasa al centenario, es como que ya te miran de otra manera. Más respeto que soy centenario. O sea, y de 1.040 instituciones, ser la 16 no es un tema menor. O sea, la República Argentina tiene 1.040 cuerpos de bomberos voluntarios. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde Chaco hasta Mendoza. Como siempre yo lo digo, en poblados que capaz que son de 300 habitantes hasta centros grandes conglomerados como La Matanza, que llegan a 2 millones. Ahí están los bomberos voluntarios. Y estar entre los 16 centenarios. Y bueno, obviamente hay que celebrarlo. Obvio. Yo siempre digo que hay que celebrarlo. Una gran celebración. Hay que celebrarlo, hay que acordarse de aquellos que no están, pero que hicieron que la institución llegue a los 100 años de esta manera, ¿no? En pleno crecimiento, con tres cuarteles, con prácticamente una flota de autobombas casi nueva, con un destacamento modelo que nos ponen de ejemplo en todos lados, como es el que se inauguró hace dos años allá en Villa Sula. Y bueno, ahí lo vamos a estar festejando con... Con todo. La verdad, una linda con un mes entero, el mes de abril, y donde vamos a cerrar, tal vez el primer domingo de mayo, con la visita de más de 75, 80 cuarteles de bomberos de todo el país. Uy, qué lindo va a estar eso. Así que... El que pueda pasar por Avenida Génova, en la puerta de bomberos, hay una cuenta regresiva. Exactamente. Eso nos va indicando cuántos días faltan para el centenario y el comienzo del festejo. Así que bueno, este año va a ser un año de mucho trabajo, como todos los años en bomberos, y la verdad es que hacen un montón. ¿Cuántos cuarteles tenemos acá en Berizo? Tres. 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 Empezar a trabajar. No hace falta, pero sería ya un objetivo poder poner un puesto de avanzada, como lo llamamos nosotros primero, antes de pasar a hacer destacamento, y así fue el del Carmen, y así fue el de Villa Azul, hasta que después se transforma en destacamento. Un puesto de avanzada con un móvil y... A ver, ¿cómo es eso? El puesto de avanzada, es decir, ¿cómo se inicia entonces? El puesto de avanzada se inicia con un móvil que se sede de cualquiera de los tres cuarteles, y con una dotación mínima a la que uno pueda formar con un camión. Con una instalación básica de un baño, un vestuario, y el lugar para guardar el camión. Después, obviamente, va creciendo, se hace la sala de capacitación, se hace todo lo demás, pero el puesto de avanzada, ¿qué significa? Que salen desde ese puesto, si le queda cerca, y simultáneamente va saliendo de otro cuartel para darle la ayuda. Hasta que después, a través de los años, ya después se manejan, como se maneja hoy Villa Azul, como se maneja hoy el Carmen, o como se maneja el Central, que triangulan, y hay una organización muy efectiva, ¿no? Pero, de entrada, es un puesto de avanzada, cosa de que poder estar en el barrio en alto. Después viene el refuerzo con el tiempo necesario. Eso es muy importante, y la localización de la población, hoy en día, también se nos está yendo mucho para los talas. Sí. Estamos con una población cada vez más importante, radicada, ¿no? Te voy a comentar algo que diste casi... En el hueso. No, el índice de salidas del destacamento de Villa Azul, que es el que cubre los talas, está en apenas un 15% menos que el del centro, cuando hace 5 años estaba en la mitad. O sea, ¿ha crecido la cantidad de salidas? ¿Por qué ha crecido la cantidad de salidas? Obviamente, porque hay más calles, como el caso de la 66, que genera accidentes. Sí. Como hay más población, entonces, al haber más población, más vivienda, hay más riesgo de incendio. Sí. Al haber más gente que va y viene, hay más riesgo de accidente, por una cuestión lógica, ¿no? Entonces, creció un montón el funcionamiento de ese destacamento. La sinestralidad en ese sector. Claro. Pero no... A ver, quiero ser claro. No es que creció porque la gente es inconsciente, sino creció porque la demanda es más porque hay más población, y al haber más población, hay más estufa, hay más medidores de luz, hay más pretecas, hay más todo. ¿Cuántos desafíos, Roberto? Porque vos me estabas hablando de Villarguello, pero también estamos hablando de los talas, y estábamos cada vez más integrando otra zona más, entonces, allí. Sí, sí, sí. Por eso, a ver, uno de los objetivos que nosotros logramos cumplir en esta comisión directiva, que por ahí yo lo sufrí de jefe, es a la hora de equipamiento darle también la igualdad de condiciones y los destacamentos. Exacto. Nosotros, creo que lo dije el día del bombero, en mi época de jefe, cuando había un incendio en Villa Sula, tenía que mandar un muchacho de acá a buscar los tubos para que se lo carguen, con el aire respirable que lleva, todo un problema adicional a lo que ya teníamos en el incendio. Cuando había un accidente, iban con las herramientas mínimas indispensables y si era complejo, tenía que venir el camión de acá del centro. Todo eso se desterró, se desterró, afortunadamente, gracias a, digamos, al vecino. A la inversión. Sí, gracias al vecino. También. Y a los comercios, a la empresa que nos dieron una mano para poder comprar y hoy todo eso se desterró. Cada destacamento tiene lo básico, fundamental e indispensable. Los compresores, las herramientas de rescate, las autodombas con espuma, los trajes. Después, obviamente, las cosas puntuales para emergencias muy grandes están por ahí distribuidas de acuerdo a la zona que lo necesita. Pero cualquier de los tres destacamentos está en condiciones de resolver cualquier situación habitual. Perfecto. ¿Y qué significa para bomberos de Berizo estar al lado de YPF? Digamos, los bomberos, yo siempre digo, son voluntarios, pero son profesionales. Estar al lado de YPF significa redoblar el profesionalismo. O sea, nosotros tenemos que estar a la altura de circunstancias. Y creo que una muestra cabal de eso fue el 2 de abril. El 2 de abril del 2013, los cuarteles de bomberos voluntarios de Ensenada y de Berizo, que fueron los dos que estuvieron, en menos de 20 minutos le dieron a YPF 110 personas especializadas entre los dos cuarteles. Cuando la guardia de YPF eran 8. Estamos hablando para las personas que por allí no son de acá y nos escuchan, porque a veces se escuchan de otros lugares, que el 2 de abril fue una inundación histórica que generó en YPF un incendio. El incendio más grande de la historia. Eso mismo. Pero bueno, te obliga a profesionalizar. También nos obliga a tener determinadas inversiones puntuales, como yo decía recién, la espuma. O sea, que son costosas y que bueno, hay que andar golpeando puertas para tener esas cosas. Pero es un desafío importante tener, digamos, YPF, el puerto. Si se no viene la autopista no va a generar otro tema más. Ahora Tech Plata tuvimos que adquirir algunas herramientas puntuales que ustedes la vieron, porque andan los camiones con contenedores y si se cae un contenedor y aplasta un auto, no es un tema menor. Y todas esas hipótesis de riesgo hay que trabajarla. Y no solo hay que tener las herramientas, sino hay que tener el personal. Porque vos podés tener la mejor herramienta, pero si no la has abusar, El personal capacitado para utilizar esa herramienta. Exacto. Bomberos tiene ayuda en provincia, en nación, ¿dónde va a tocar puertas? Mirá, son etapas. Son etapas. Esta etapa creo que hemos tenido buena ayuda, pero también tuvimos buena ayuda porque hubo alguien que vino, nos auditó. Che, esto también, esto cuando le damos un subsidio, lo usan lo que hay que usarlo. Hay veces que yo no puedo ir a Buenos Aires porque me matan cuando voy. El otro día me agarró allá el presidente Loma de Zamora y me dice, vos la vas a querer toda para vos. Pero bueno, este año hemos recibido ayuda y esa ayuda se vio en equipamiento. Otros años, realmente, aquellos que éramos, teníamos cargo como jefe, segundo jefe, hasta hemos tenido que, ojalá que nunca va. Y bueno, uno trabaja para que no valga más. Hemos tenido que poner nuestras tarjetas de crédito personal y o nuestro dinero personal para poder cargarle gas hoy a las unidades. Eso ya esperemos que se sea desterrado para siempre. Yo a veces me enojo cuando algún vecino que lo hace de manera inconsciente, no lo hace de mala manera, pone, no, tendrían que tener sueldo. No, no. Creo que ninguno de los que son bomberos voluntarios, ninguno quiere tener un sueldo. Porque se perdería ese chico que va en la esencia. Ese chico que va y limpia la autobomba, ese chico que va y limpia la manguera. Eso se perdería. Y está comprobado cuando en algunos lugares puntuales que no hay bomberos voluntarios son rentados. Se pierde la capacitación. Pero hay algunas cosas que siempre hay que trabajar y hay que seguir luchando para mejorar. Yo siempre digo, y vengo a discutir hace dos días con la gente de DELAP. Ya los cuerpos de, gracias a una buena gestión, esto hay que decirlo, del gobierno, ¿no? Los cuerpos de EDENOR y EDESUR no están pagando la luz. No están pagando la luz. El DELAP, miles de trabas, miles de problemas. Bueno, tratemos de llegar por diálogo. Uno no quiere, no somos especialistas en hacer manifestaciones y nada de eso. Pero tienen que entender que hay una ley y que nosotros no tenemos que pagar la luz ahora. Y que aparte es justo eso. Aparte, después de 130 y pico años que tiene el sistema, logramos que no paguen la luz. Porque, a ver, yo le saco el dinero al vecino y le digo, voy a comprar una, para comprar un traje y termino gastándolo en pagar la luz. A ver, no es justo. Es decir, ya no paga la luz. Todavía la pagamos. Hay una ley. Lo mismo siempre digo, y que a veces me duele y lo peleo a nivel nacional, con los dirigentes nacionales. O sea, el tema del combustible. O sea, subsidiamos el combustible a las empresas de transporte, a un montón de situaciones, y a los bomberos le cobramos el precio del surtidor. No, no lo puede ser. O sea, le cobramos el precio del surtidor. O sea, el bombero... Cuántas temáticas ocultas dentro de una gestión, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, uno hace una proyección. Este mes voy a necesitar 190.000 pesos en combustible, que es más o menos lo que gasta Berisso, entre los tres cuarteles. Cuando a mitad de mes te meten un aumento, no te alcanzan esos 190.000. Y tenés que, lamentablemente, tu ingreso es casi el mismo. Tenés que sacarlo de algo que le vas a dar a un bombero, un casco. Y eso duele. Y sí. Duele. Yo lo vengo a decir... Bueno, entonces, hoy en día es prioritario encontrar ese camino de diálogo para que el combustible al menos esté subsidiado. Claro. Y este tema de la luz, a ver, es una barbaridad. La luz, el gas, cosas que deberían estar ya recontra acomodadas. Y en lo personal, no en lo personal, sino el personal, mirá la problemática que tuvimos que estar resolviendo hace que, por suerte, en Berisso hay una ordenanza, pero hace poco había cuarteles que se estaban quedando sin choferes. O sea, encima que vos vas a manejar gratis. Tomás el riesgo de manejar una unidad gratis, el chofer tenía que gastar un montón de dinero en su bolsillo porque los bomberos renuevan el registro todos los años, por su categoría de emergencia. El municipio hace un esfuerzo, en el caso nuestro que fue modelo y se repartió la ordenanza por todos lados, en decir, no muchachos, ustedes manejan un camión de bomberos, no les vamos a cobrar el registro. Pero resulta que por el otro lado te cobraban, la provincia y la nación te cobraban el tiquecito, a ver si no tenías multa, el tiquecito y terminabas pagando más. Entonces, ¿qué hacían los bomberos? No, no, manejo más autobomba, vengo a manejar gratis, tengo que renovar todos los años. Encima pagar todo. ¿Sabés qué hacían? Sacaban su registro normal que lo tenían por cinco años. Entonces, las instituciones se estaban quedando sin choferes. O sea, tuvimos que trabajar sobre esa problemática también. Nosotros estamos muy contentos de haberte tenido en el Oasis. Sos una personalidad destacada en Berizo y queremos reconocerte tal como eso. Y yo te digo la verdad, para nosotros, los auténticos superhéroes eran ustedes. No, yo creo, mirá. Ni Batman ni Superman, los bomberos voluntarios. No, yo creo que la realidad es siempre hay que agradecer al vecino. Y nosotros tenemos una filosofía de respeto. Yo creo que es tan importante como un bombero aquel dirigente que lleva adelante una gestión de una ONG que trabaja con gente descapacitada, autista, o un centro jubilado. Todos hacen un esfuerzo para que la comunidad mejore y sus comunidades. Nosotros el único problema es que tenemos una actividad muy exigente y que es muy, digamos, que no tiene horario. No tiene horario, no tiene, o sea, te toca a las tres, te toca a las cinco, te toca a las siete, te toca con frío, te toca con calor, te toca con nieve, porque hasta nosotros con nieve es un incendio, siempre me queda ese recuerdo, ¿no? Bueno, en aquella famosa de Nevada tuvimos un incendio declarado en una casa y nos matábamos a golpes para poder llegar al cuartel. Pero bueno, hay que tratar de mejorar día a día y darle lo mejor a las nuevas generaciones para que ellos cuando les toquen tomar el mando sigan para adelante. De eso se trata. Muchas gracias, Roberto Escafati, por habernos acompañado esta noche en el Oasis. Un gustazo enorme. Y bueno, ya rumbo al centenario. Ahí nos vamos a encontrar. Pero seguramente. Ahí nos vamos a encontrar. Seguramente.